¿Qué onda players? Bienvenidos a la parte número 8, finalmente después de muchos meses que no he grabado absolutamente nada de este juego Finalmente llega Papers Blocks, Papers Please, regresamos al Stroska, Oska, Poska, Moska y con nuevo micrófono Espero que se pueda entender bien, espero que el Popeo no sea tan molestoso Estoy buscando mis crocs Ah, ya los encontré Nos habíamos quedado en que, bueno, no me acuerdo la verdad muchas cosas Vamos a abrir Intentaré hacer que todas estas cosas vengan así con la onda mística para leer papeles por favor, eh Motivo de su viaje, turismo, cual duración de su estancia, me quedé un par de semanas y ya no me acuerdo que es lo que tengo que hacer A ver, turismo, dice, ya, las dos coincidentes, 19 del 12, 24 del, a ver Ajá Eh, no puede entrar, por favor, eh, pero he venido antes ¿Qué? No he podido venir antes, no me interesa, no puedes, no puedes, amigo, no puedes Crepacia detectada, no se puede Esto, ya, me vale, porque no, no estoy, no estoy de humor para estas cosas, amigo Ya está, ya vas, ya vas Ya está, siguiente por favor, eh, siguiente por favor, eh, que, que no sé, que hace tiempo que no grabo gameplay Y bueno, tengo tiempo libre ahora, ¿no? Pues obviamente Papeles por favor ¡Muerte Astroska! ¿Qué? What the fuck? ¿Qué está pasando aquí? Oh, vaya Pura mierda, Mateo ¿Evacuamos? ¿Para esta tontería? ¿Qué va? Es activa y ya abre la tapa Ok, vamos a abrir Vaya terroristas de mierda No le han puesto ni monitor ¿Y ahora qué hago? La bomba más cutre que jamás he visto en la fábrica del subnormal Solo tienes que cortar los cables en orden Ok, este, uno Dos Tres Cuatro Asunto de arreglo, trabajar Asunto de arreglo, debería cerrar la dona Una mierda, tenemos que ganar la vida, dame la bomba Mandaré los planes, porcentaje, y te daré plata Vaya mierda de bomba, dudo que vaya a sacar mucho Venga, llama al siguiente inmigrante Bueno Siguiente, por favor, eh Veamos quién es en esta oportunidad el día de hoy Papeles plux Eh Yo creo que, a ver, vamos a revitar Ah, es de Antegria, eh A ver, mapa Se... Hice trabajo No ¿Dónde está esta onda? Sí, a ver Discapacidad detectada What? Esta es una falsificación No sé de qué habla Detener Ahí está ¿Qué es esto? Sí, claro Por favor Vámonos Ya está Me tengo que fijar de todo yo Porque si no, después me multan y mi familia se va al demonio Papeles plux Capraz, no sé qué cosa Sean Steiger, no sé Uno del... Ok ¿Qué es esto? ¿Vamos a buscar gente? Eh, sí Eso es lo que aparentemente hay Es... Eh, yo creo que sí puede pasar No creo que haya ninguna anomalía De tiempo, de tiempo, de espacio temporal Así que yo creo que puede pasar, amiguito No hay problema Pórtese bien, no a cochinadas Y espero que no me multen, no me multen, no me multen, no me multen Y no me multaron Excelente Autor... Datos coincidentes Ok La... La... Es autorizable Datos coincidentes Ah... Yo... Yo creo que sí va bien Ah... Yur... Yerco Yerco A ver Vamos por acá Mapa de la zona Eh... ¿Dónde está? Ah, colequia Colequias Sí ¡Eh! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! La ciudad de expedición es correcta Yo no sé nada de esto Así pues Te detengo, papu Despíde de tu cuenta Ya ves, por una letra Por una mísera letra Yo te iba a dejar pasar ya Pero como ibas ahí a Yerco Y no a Yurco Pues te vas a la corresponsal Y a las aduanas Y todo eso Y ya pagaste Pato Oh Tu papel es por favor Entréme los documentos en clave Ox Ambos Lé rápido Para devolver el mensaje Bien hecho Ambos agentes están actuando La orden tiene el mismo papel El mismo papel Hoy Que al nacer Astroska Tras el fin Tras el fin de la tiranía Nuevamente Hibernaremos Esi Bueno Hibernarán después Datos coincidentes Yo creo que si puedes pasar Si puedes pasar Si puedes pasar Si puedes pasar Yo creo que si No, no hay nada malo Espero A ver A ver Última de inspecciones No, datos coincidentes Si, si puedes pasar Amiga Puedes pasar No hay problema Pórtese bien Una cochinada Y espero que no me multe No me multe No me multe Bien, 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 bien Si, si A ver Papeles por favor Motivo de su viaje Voy a visitar unos amigos Duración de su estancia Aquí unos cuantos meses Ok Duración de un turismo Unos cuantos meses Muy bien 3 meses Datos coincidentes Si, si, si Discapacidad detectada Este documento ha caducado Que no puedes Acabo de renovarlo No, no puedes ingresar Porque está caducado Obviamente 18 del 11 No, estamos en diciembre Mija Estamos en diciembre Te tienes que ir Ahorita mismo Vuelva mañana Plox A ver Muy bien Ministerio de la Ciena Te ha absuelto De todos los cargos Bien, tus ahorros No te serán reintegrados Gracias Lol Oh, bueno Este es Pero al menos Todos están bien Incluyendo mi suegra Bueno, que se muera O que no Bueno, vamos a ir a dormir Ah, que interesante 8 de diciembre de 1982 Pugna ministerial Por los empleados competentes Se requiere guardias Y soldados calificados O cualificados Como se diga 8 de diciembre de 1982 Vamos a ver Un nuevo día Acá en Astroska Oska, Poska, Moska Gobierno de Astroska Ministerio de Admisiones Boletín Especial Inspector El Ministerio de Justicia Se ha hecho cargo De la Guardia Exterior A partir de hoy Usted sea responsable De neutralizar Cualquier transgresión Se ha facilitado Una llave Que le permita acceder A un rifle De dardos tranquilizantes Cuando suene la alarma Ok Condensación Se le otorgará Una compensación económica Por cada intruso Que neutralice Si dispara Sin alcanzar su objetivo Recibirá una compensación menor Protocolo de uso de armas Revise el diagrama De adiestramiento De la siguiente página Gloria Astroska Oska Poska Moska Siguiente por favor Oh Ox ¿Quién eres? He detenido nueve personas Toma Ah ¿Qué has detenido nueve personas? Esto parte de las denuncias Y la pieza de bomba Se llevan a por su virgencia De la cárcel La gratificación Se mantiene Así que sigue Con las detenciones Ya no vendré más A visitarte A partir de ahora Dejaré dinero en tu casa Cada dos noches Muy bien Billetes Ok Ok Me he ganado Mis billetes de monopolio Para mis chicles Y para mi familia ¿No? Vamos para acá Siguiente por favor ¿Eh? Datos coincidentes Si es el que dice ser No 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 se parece Al acá Muy bien Es 60 kilos 80 What? Ah no Si 80 Estoy viendo mal yo Atos coincidentes Que K ¿Usted es mujer? Lo que diga mi pasaporte Te voy a escanear papu Póngase de cara al escáner Por favor Ya Listo Muy bien A ver Esperemos que no den los resultados Muy bien Oh es mujer Es hombre Hay un problema con su documentación ¿Qué está hablando? Te detengo papu Ja 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 ¿Qué está hablando? Excelente Te vas tú Vamos Te quería pasar por mujer Si claro Ok ¿Quién es el que sigue? Papeles blocks Motivo de su viaje Quiero ver el país Duración de sustancia Estaré aquí un par de semanas ¿Te parece? Datos coincidentes 6 del 12 Oh momento Oh momento Oh momento Este documento ha caducado ¿Pero no he podido venir antes? Eh Pues Pues si no he podido venir antes No me interesa A menos que tengas una enfermedad terminal Que te permita curar Cosa que no Que no tienes enfermedades terminales Por lo tanto te vas Hacia otro lado Siguiente por favor A ver A ver Papeles blocks ¿Cuál es el motivo de su viaje? Eh Relación de salud Documentación Por favor La opresión necesito Es ilegal en colequia Y además Mi tío No me da médicos Es solo que se encuentran Buenos cirujanos Oh Uh Podría aceptar Y podría denegarle Porque me ha dado esto Por esta vez Por esta vez Solo una amonestación Nomás Solo una Solo por esta vez Está enfermo Gracias Nunca lo olvidaré Eh Si claro Y ahora me va a dar este lag Si 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 lo sé Duraciones Motivo de su viaje Voy a ver unos familiares Duración de su estancia Estaré aquí 90 días 90 días Creo que son 3 meses Si Un momento Esto ya venció Esto ya venció Ya Esto documento ha caducado Debe tratarse De una rata Si claro Al lado contigo Chao Te vas Te vas Te vas amigo Por favor Vete Vete Siguiente Por favor Siguiente por favor Me pregunto Quien será el día de hoy Papeles Plux He vuelto ¿A cuántos ingenieros Ha conocido? He recibido 4 llamadas 3 de ellas En ingenieros civiles Es una pérdida de tiempo Un ingenieros mecánico Se lo dije En fin No pasa nada El cuarto tipo Es muy bien Gracias por la ayuda Oh Muy bien Genial Tengo 20 billetes más Estoy forrado de plata Y una medalla De un logro desbloqueado Excelente Muy bien A ver Supongo que si puedes pasar Creo yo Porque obviamente No sé Voy a confiar en ti amigo Por favor No me defraudes Gloria Estroska Por favor No me defraudes No me defraudes No me defraudes No 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 Si 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 Excelente Como lo estoy disfrutando Este juego Motivo de su viaje Turismo Muy bien Duración y sustancia Me quedan un par de semanas A ver Vamos Vamos a ver Documentos Permiso de identidad Ñameñeñeñeñeñeña Ñameñeñeñeñeñeñeñeñeñe A que Acá No no Este Efectivamente A ver Este Un otra Datos Coincidentes Si Yo puede pasar Puede pasar Yo creo Que si No 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 Hay No hay ningún inconveniente Un momento Me tengo que fijar En todos Los fucking detalles colequia muy bien si puede pasar a mí así puede pasar ya está listo pórtese bien nada cochinas y si las hace después me llama a ver bueno motivo de su viaje porque se me olvidó motivos vengo a trabajar ok viene a trabajar motivo me quedaré 12 semanas media media melena what excelente los he matado los s o no lo sé la jornada acabó antes de tiempo debido a un ataque terrorista mejora de garita disponible doble clic para inspeccionar rápida ok puntería gratificación excelente muy bien 20 30 ok mejora de garita así y todos están bien aparentemente seguidos por los sobornos 45 excelente y a 16 estamos sobreviviendo con todo la frontera no asegura el incidente de grestin asegura futuros percances la unión federal cierra sus puertas al informador antebrio muy bien a ver 9 de diciembre de 9 de diciembre de 1982 ok yo creo que si vamos bien con los disparos y toda esa onda de wow hola si tengo oído de que eres de mirsk si yo soy de mirsk no yo me creía y bueno en realidad soy jesús maría pero en fin y me creía y pero llevo años sin ir sigue siendo un pueblo de mala muerte jajaja ya lo creo es justo lo que recuerdo me llamo sergiu encantado de conocerte haré todo cuando pueda para protegerte o vaya excelente gracias sergio y bueno players yo creo que acá lo vamos a dejar espero que pueda editar lo suficientemente bien como para que se vea mi cara y el gameplay porque si no veremos este el gameplay nada más y no se verá mi cara pero creo que esto sería todo por este día de hoy espero que les haya gustado espero que les haya gustado el regreso de papers please estaré grabando más papers please estaré grabando anticipadamente espero para poder tener gameplays semanales y también blogs y toda esa onda no espero que les haya gustado no se ven unirse a mis redes sociales porque yo también quiero ser popular la lista de reproducción completa de papers please estará abajo en la descripción para que no te pierdas de ningún otro vídeo de papers please como este bueno sin nada más que decir nos estaremos viendo hasta el próximo gameplay próximo blog o hasta la próxima cosa que haga adiós